¿Cómo quieres que te quiera? Si el que quiero que me quiera No me quiere como quiero No me quiere como yo No me quiere como yo Hay que paciencia Hay que paciencia la mía No me digas que no Ya no me creo tus mentiras No me digas que no Así que por qué así nada más nepsalo En los últimos días En los últimos días En los últimos días No me digas que no me digas que no me digas No me digas que no me digas que no se para El chico aquí no es un gran, pero aquí están en el flujo. Como veíste mismo, es muy divertido. Así que ya estamos llegando a la flujo. Los flujos son en el flujo, pero finalmente están en el flujo. Así que si se vuelve volviendo, también viven como se dieron. y no sé qué sé, lo veo, lo veo. ¿Quién me dejó? Y mi sentimiento está llegando. Mi tiempo para la liberación. ¿Quién me dejó? ¿Quién me dejó? ¿Quién me dejó? Así que, esperamos a ver cómo se desvanez. Pero nada más. No, no sé si me dejó. Así que se jdeme a ir de nuevo. Pero se debe de mejor y mejor, así que, mañana, se le voy a ir. Tiene que ir. It was inside my temple, was inside my home And I look in the mirror with this patience and grief And I know what I know And I see what I see Would you set me free And I feel it is coming My time for release Would you set me free And I know what I know And I see what I see I'm going to get a new video I'm going to get a new video Like I'll see what I see We go over like this We're going over like this The channel is coming He who's on the radio Gracias por ver el video. 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 Have you...